Club Deportivo San Roque y Castilleja Club de Fútbol se verán las caras en el campo municipal Manolomesa este domingo a mediodía. El partido último de la primera vuelta corresponde a la jornada 17ª de la División de Honor Andaluza y enfrenta al conjunto sanroqueño, cuarto en la tabla, con el actual líder del grupo. El conjunto de David Gutiérrez Guti se quedó con un magnífico sabor de boca a finales del mes de diciembre en la última contienda del 2019, penúltima de la primera vuelta. El San Roque consiguió acabar muy favorablemente el año llevándose los tres puntos del encuentro que los medía a domicilio del Club Deportivo Guadalcacín por 0 a 1. Tras el partido se aupó al cuarto puesto con 26 puntos. Los rojillos llevan, de los 16 encuentros jugados hasta la fecha, un total de siete partidos ganados, cinco empatados y cuatro perdidos. En declaraciones a Canal San Roque y Radio Televisión Municipal, David Guti ha señalado que se trata de un buen balance aunque el trabajo ha de seguir siendo intenso y no cabe posibilidad alguna de relajarse. El entrenador también informó de que han fichado a Chispi y se han incorporado Miguelito e Ismael Gil a los entrenamientos. Reconoció que el equipo está con muchas ganas de cara a recibir al líder, donde solo son dudas a Aaron y Ledesma por lesión. Por tanto, el resto están disponibles, incluido Chispi. En cuanto a Óscar Scánez, Chispi se trata de un jugador que ya defendió la camiseta rojilla en varias temporadas en tercera división. Vuelve al equipo sanroqueño después de haber realizado la pretemporada con el equipo, pero por motivos laborales hasta ahora no ha podido incorporarse a la disciplina del club. Hay que añadir también que en las últimas semanas están entrenando con el Club Deportivo San Roque Ismael Gil Babá y Miguelito Sánchez, exjugadores del club, para ver cómo se encuentran después de estar sin jugar un tiempo, con la posibilidad de firmarlos para la segunda vuelta. Con un total de 12 encuentros ganados, dos empatados y solo dos perdidos, el Castilleja Club de Fútbol viajará al municipal sanroqueño con la firme intención de seguir en lo más alto de la tabla clasificatoria, buscando el ascenso directo este año a tercera división. Los de Castilleja de la Cuesta siguen como líderes de la categoría con 38 puntos, tras ganar en casa por 3-0 a la Agrupación Deportiva San José el pasado 22 de diciembre.